Y hermanos y amigos, vamos a tener un mensaje en esta noche sobre el tema de la profecía. La profecía. Un tema de una bendición muy, muy especial. Especialmente ahora que estamos bien en los últimos días. Para que sepamos lo que va a suceder. En el tema de la profecía, hay un punto clave, que es el rapto de la iglesia. ¿Cuántos creen que va a haber un rapto? Parece que va a haber porque hay muchos los que... Eso no hay quien le impida. Lo único es que Jesucristo dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿A la hora si puede? ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? ¿A los pecadores? El Señor no le habla a los pecadores porque los pecadores están muertos en su pecado. Y Dios no es Dios de muertos, es Dios de viviente. Le estaba hablando a su iglesia. ¡Ay, Samán Salay! A su pueblo le estaba hablando. Bueno, y si son su pueblo, ¿por qué algunos se pueden quedar? ¿Se van a quedar? El Señor lo dijo, unos serán tomados y otros dejados. Dijo, y a los tibios, qué palabra fea esa, a los tibios los vomitaré por mi boca. ¿El fue el gozo a los zapatos? Es que eso es así. Si alguien lo sabe bien, son los pastores. Que saben que en su iglesia tienen gente en fuego. Y tienen otros medio raros. Ahora se puede. Antes, los que tienen hambre y sed de dar testimonio a otros que se salve la humanidad. Y otros que no les preocupan nada. Pero están en la iglesia. Tibiecitos. El silencio. Si hay aquí alguno que es tibio, en esta noche va a salir caliente de aquí. Y sonríe, si el Señor le ama. Porque Dios está ahí moviéndose. Mi alma te alaba. Moviéndose por todo el territorio. Para ponerle fuego a los que están ahí. Para su gloria. Dios no quiere que nadie se pierda. El hombre fue creado por Dios. Y Dios ama al hombre. Y Él no quiere que nadie se pierda. Pero hermano. Usted no es un maniquí de eso que hay que darle cuerda para que se muevan. Dios a usted le dio inteligencia. Y si hay alguno inteligente. Dice, busque a Dios. Alábrese puede. Es que están firmes en el camino del Señor. Y no se perderá usted jamás. Porque Dios no quiere que se pierda. Y Dios te va a ayudar. Pero tienes que buscar a Dios. El asunto no es de allá para acá. No. Es de aquí para allá. Porque nosotros somos los necesitados. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Que tiene millones de ángeles. ¿Qué le sirve? ¿Qué le pasó? Ríos. El Señor le ama. Pero nosotros sí necesitamos de Dios. Porque nosotros queremos salvarnos. Y Él quiere. Y queremos también que salve nuestra familia. Y nuestros hijos. Alábalos si puede. Y Dios está dispuesto a eso. Pero hay que ir hacia Él. Y hay que pedirle a Él. Pedid y se os dará. Y si algo pedís al Padre. En mi nombre. Yo lo haré. Alábalos si puede. Se ha bendito el Señor Jesucristo. El rapto de la iglesia es un evento inminente. ¿Por qué lo sabemos? Por la Biblia. No es porque yo lo soñé. O me lo dijo Juan. No. Es por la palabra que se prueban las cosas. Si no lo puede probar por la palabra. No lo hablo. La isla dice que cuando pasaran dos días de Dios. Y la misma Biblia dice que esos son dos mil años. Cuando pasaran dos mil años. Su venida cierta como el alba. ¿Cuántos saben lo que es el alba? Levanten la mano los que saben lo que es el alba. Ah bueno. Es que no le tienen que ordenar que levante la mano. Usted tire la mano. El alba es lo más sencillo y se puede mencionar. ¿Cuántos de ustedes se acostaron a dormir anoche? Levanten la mano. Y los demás vigilaron. Qué bueno. Se acotó a dormir todo el mundo. Y de momento abrió los ojos y ya estaba amaneciendo. Y se levantó. Ese es el alba. Es cuestión de una acostada y una levantada. Algo corto. Algo corto. Algo breve. Y la Biblia dice que cuando pasen dos mil años. Su venida cierta como el alba. Quiere decir que en cualquier momento. Volamos. Alábalos si puede. Pero la preocupación es. Unos serán tomados. Y otros serán dejados. Y cuando salió de la boca de Jesucristo. Cuánto más. Los que están en las iglesias, hermano. Usted tiene que estar en fuego. Usted tiene que estar caliente. No se va a quedar de ninguna manera. Pero los que están a media. Nadie dijo amén. Alábalos se puede. Los que están a media. Está la cosa mala. Con Dios no se puede mover a media. A Dios hay que darle todo. Con Dios hay que estar en fuego. Calientes. Alábalos se puede. Precioso el Señor. Pero estamos en los días del arrebatamiento del pueblo de Dios. Cuando pasaran dos mil años. ¿Y en qué año estamos? Levanten la mano los que saben en qué año estamos. Increíble que pueda haber alguien que lo sepa. Cuando está viviendo. Dos mil. ¿Cuánto? Está empezando, pero ya empezó. Dos mil seis. Fíjense usted. La maravilla de la Biblia. Que miles de años atrás. Un profeta recibió. Esta. Esta. Esta revelación. De que vendría una época de dos mil años. Y nosotros lo estamos viviendo ahora. Sonríase que el Señor le ama. Quiere decir que. Por eso que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Que hace miles de años. Profetizó. Que vendría una época de dos mil años. Y nosotros lo estamos viviendo. Es decir que la generación. Que más. Responsabilidad tiene. Nosotros. Que estamos viviendo. El cumplimiento. De que en cualquier momento. Suena una trompeta. Y unos se van. Y otros se quedan. Alabro si puede. Bueno. Los que se queden. Lo van a saber. Porque en todas las partes de la tierra. Hay creyentes firmes. Y en fuego. Y se van ahí. Y eso va a salir en los periódicos. Desaparecieron. Aquí en este país. Y en otros países. Y en todos los países. Desaparece gente. La familia los busca y no los encuentra. Todo el mundo. Pregunta. ¿Quién se los llevó? Se los llevó Jesucristo. Sonríe se puede. Y volaron por esa inmensidad. A velocidades que ni las naves espaciales. Y alguien me dijo. ¿Cómo con este cuerpo yo puedo hacer eso? Yo le dije. Mijo. No es con este cuerpo. Porque cuando suena la trompeta. En un segundo. Este cuerpo va a desaparecer. Y aparece un cuerpo inmortal. E incorruptible. ¡Alábalo! ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Hay mucha gente inteligente aquí. Levantan hasta las dos manos. ¡Alábalo! Ese es el evento que va a sacudir la tierra. Porque de todo sitio hay gente firme. Y se van ahí. Y los periódicos saldrán con letras gigantescas. Yo lo sé porque Dios me dio una visión. Y yo vi los periódicos que decían. Miles. Desaparecen. Los busca la familia. Los busca los vecinos. Pero nadie los encuentra. Nadie sabe qué pasó. Se los llevó el Señor. ¡Alábalo si puede! ¡Poderoso Dios! Uno de los principales propósitos de esta campaña es que el pueblo pierde al hecho de que en cualquier momento va a sonar esa trompeta. Porque cuando pasaran dos mil años y estamos en el 2006. ¡Alábalo si puede! Sonaría una trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán. ¡Alábalo si puede! Y nosotros los vivientes. ¿Cuántos de los que están aquí son vivientes? Si usted está en Cristo es un viviente. Si usted está en la carnecita esta. Pues no es un viviente. ¡Alábalo si puede! Porque el sentir de la carne es muerte. ¿Le fue el gozo? El sentir de la carne es muerte. Y el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Hermano, y ahí vivimos. Que sí que usted tiene que estar firme. Para tomar dominio. De algo donde usted vive que es un enemigo suyo. ¿Qué bombón? ¿Se le fue el gozo? ¿Qué le pasó? No, no tiene que soltar esto. Lo que tiene es que buscar a Cristo con toda su alma y con todo su espíritu. Y Él te va a llenar del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tomas dominio de la carne. ¡Alábalo si puede! Porque el Espíritu Santo es Dios. Y cuando usted está lleno de Dios, la carnecita no puede funcionar por encima de Dios. ¿Cuántos levantan las manos y alaban al Señor? Levanten las manos y alaban. Vamos a tener momentos de alabanza. Momentos de alabanza. Dios demanda, Dios demanda alabio que le ofrezca el sacrificio de alabanza. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Y cuando el pueblo alaba, es como si cogiéramos así por el pelo al diablo y lo pusiéramos bajo los zapatos. Alabado sea Dios. Precioso al Señor Jesucristo. Nuestras almas te alaban, Señor. Ahora, ¿será cierto que viene un rato de la iglesia? ¿Cuántos creen que es cierto? ¿Y por qué usted está tan seguro que es cierto? ¿Hay una razón que no tiene discusiones? ¿Cuál es? Que eso está en la Biblia. Eso le enseña la palabra de Dios. Hay dos versículos claves que tratan del rato de la iglesia. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicense. Porrecioso el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquí está. Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Verso 16 en adelante. Si tiene la Biblia y lo encuentra, mucho mejor. Pero si no, a eso Dios le dio oír. Por el oír viene la fe. Dice, primera de Tesalonicense 4, verso 16 en adelante. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire si este tracto es tan importante que Cristo lo va a atender personalmente. Y ahí desciende el cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Alábalos si pueden! Bueno, hermanos, ¿y dónde están los muertos en Cristo? Se supone que los creyentes sepan eso. ¿Dónde están los muertos en Cristo? Están en un lugar, hermanos, hermoso. Porque el que se muere en Cristo, el que se muere en pecado, es muy distinto el asunto. Lo trataremos de que un ratito. Pero vamos a tratar lo lindo primero. El que se muere en Cristo, sale del cuerpo, y ángeles se lo llevan a la presencia de Jesucristo allá arriba. Y ahí ve a Cristo cara a cara. Y cuando lo ve ahí cara a cara, Cristo habló con él. Y de pronto el Señor dice, llévenlo al descanso. ¿Y cuál es el descanso? Alguien que me lo grite a vos, muerto. ¿Cuál es ese descanso? Es un lugar, lo más hermoso que usted se puede imaginar que existe, que se llama el paraíso. Hasta el nombre es lindo. Alába si puedo. Después que habla con el Señor. Están en espíritu. Porque cuando murió, salió del cuerpo y el cuerpo lo tejaron. Pero ellos llegaron allá. Y ahí el Señor los manda al paraíso. Así que el que tiene a Cristo sabe que cuando se muere, la muerte para usted es ganancia. Y cuando muere, ya no tiene oportunidad de condenarse nunca. La voy hablando de los que tienen a Cristo. Los otros muy distintos. Alába si puedo. Y ahí entra en ese lugar. El paraíso. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán. Cuando suene esa trompeta del rapto, todos los que están en el paraíso, que murieron en Cristo, van a resucitar. Le van a poner cuerpo. Alába si pueden. Alába si pueden. Por eso que ellos están ahí, gozosos, esperando el arrebatamiento. ¿Y qué es eso de que los van a resucitar? Le van a poner cuerpo. Ahora están en espíritu. Le van a poner un cuerpo. Y en ese cuerpo van a vivir por la eternidad. Porque es un cuerpo inmortal e incorruptible. Incorruptible quiere decir que no tiene desgaste. Todos nosotros que estamos aquí tenemos estos cuerpos y estos cuerpos tienen desgaste. Por eso que usted tiene que comer. Si no come, se muere antes de tiempo. Tiene que comer para reponer el desgaste diario que tiene este cuerpo. ¿Qué silencio? ¿Qué le pasó? Sonríase que el Señor le ama. Eso ocurre diario. Subimiento que no se detiene jamás. Sea bendito el Señor. ¿Dónde más habla la Biblia de los que han muerto con salvación? En primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 15, verso 51. Dice. Es aquí que os digo un misterio. Es un misterio para multitud de gente. Pero no es un misterio para que los que tenemos la Biblia y la leemos. Y la estudiamos. No todos moriremos. Algunas traducciones dicen, dormiremos. Pero no es un sueño común. No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. Todos. Los que mueren en Cristo. Si mueren en pecado, la cosa es distinta. Eso lo vamos a ver también. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Miren qué clase de Dios tenemos nosotros. ¿Usted sabe lo que es un abrir y cerrar de ojos? Miren. Pruebe lo que usted tiene en ojos. Y haga así. ¿Cuánto le tomó? Un segundito apenas. Ese es el tiempo que le va a tomar a Dios un segundo. Transformar. Transformar. Ese espíritu. En. Un espíritu. Lleno de la gloria de Dios. Torrígase que el Señor le ama. Precioso al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15.51. Os digo un misterio. No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojo. A la final trompeta. Porque tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados. Incorruptibles. Y nosotros. Seremos transformados. ¿Cuántos quieren eso? Y ahí nos está tocando algo. Que es muy posible. Esto está. Esto es un evento. Muy próximo a acontecer. Y mucha gente. Cuando suena esa trompeta. No están muertos. Están vivos todavía. Y entonces. ¿Qué pasará con nosotros? Ahí es donde. En un abrir y cerrar de ojo. Dios desaparece este cuerpo. Y aparece un cuerpo inmortal. Inmortal. Incorruptible. Y en ese cuerpo mire. A volar. Y aparece en nubes. Y se sienta en una nube. Y sigue volando la nube. La Biblia la dice así bien claro. Arrebatados en nubes hacia el aire. Al encuentro del Señor. Y así. Estaremos siempre con el Señor. Siempre. Para siempre. Eso es eterno. Alábelo si puede. Precioso el Señor. Pero cuando suena esa trompeta. Los tibios. Se quedarán aquí abajo. Por eso la campaña. Porque si usted está tibio. De esta noche en adelante. Usted le va a prometer a Dios. Me voy a calentar. Te voy a buscar con toda mi alma. Y con todo mi espíritu. Porque cuando lo busca. Con toda su alma. Y con todo su espíritu. Dios será encontrado. Alábelo si puede. Esto no es un jueguito de religión. En mi hogar. Toda mi familia. Eran gente. Bien religiosa. Y siempre me enseñaron. Las patrañas de la religión. Corría ese pueblo. Y yo sabía todo eso. ¿Qué le pasó? Se le fue el gozo. Ni una Biblia había en casa. Pero todo. Todo. Lo que se ha inventado el diablo. Y se lo ha enseñado cierta gente. Eso fue lo que me enseñaron. Alábelo si puede. Y con eso fue que yo. Comencé a moverme. Por lo menos. Creía que había un Dios. Pero no era el Dios real. Trataremos eso bien. En detalle. Más luego. Poveroso es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15.51. En un momento. En un abrir y cerrar de ojo. Un segundo. A la final trompeta. Después de esa no va a sonar más ningún. Porque tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados. Incorruptible. Resucitados que ya no habrá desgaste. Jamás. Y nosotros seremos transformados. Quiere decir que hay una multitud de personas. Que no moriremos nunca. Porque yo digo. No moriremos. Porque el asunto es inminente. Cuando pasaran dos mil años. Quitamos el dos mil. Su venida cierta como el alma. En un momento. En cualquier momento suena esa trompeta. Sonríense. ¿Cuánto le gustaría que sonara ahora? El amendo como que no fue muy ferviente. ¿Cuánto le gustaría que ocurriera eso ahora mismo? Sería una bendición tremenda para los que estamos firmes en el Señor. Pero cuando se desaparezca esa cantidad. Que tiene que haber una multitud grande aquí. Porque aquí están los hermanitos de la iglesia y demás. Y la gente que están aquí que no tienen a Cristo. Y cuando miran. ¿Y por dónde salió esa gente? Es que esto estaba lleno lleno. Y ahora lo que queda es un grupo. Se los llevó el Señor. Van arrebatados en nubes. Volando a velocidad de quienes las naves espaciales. Ahí para arriba. Y pasaremos por el lado de la luna. Pero no vamos a entrar ahí porque no somos lunáticos. Y por el lado de Marte tampoco. Porque no somos marcianos. Sonríense si puedes. Y seguiremos subiendo. La parte de la tierra. Que hay luz. Pero cuando usted entra en la parte después de eso. Todo es una oscuridad. Pero cuando usted de pronto mira. Y vea un resplandor sobrenatural. Nuestra patria. Alábalo si puede. Sonríense que el Señor se llama. Ahora seremos por el lado de la luna. Y por el lado de Marte. Y por el lado de todo. En tu planeta hay. En ese inmenso territorio que hay. Allá arriba. Pero de pronto. Algo que explandece. Y cuando entramos. Todo es luz. Y eso que es. El reino de los ciegos. El territorio de nuestro Padre. Alábalo si puede. Y de su Hijo. Jesucristo. Precioso el Señor. Fíjense hermano. Que cuando ocurra el trato de la iglesia. Los que volemos por ahí para arriba. Ya estamos asegurados para la vida eterna. Porque no vamos a volar con este cuerpo. Vamos a volar con el cuerpo que va a ser inmortal. Incorruptible. Ni desgasta. Ni se muere. En ese cuerpo con fuerzas propias volaremos. ¿Cuántos quieren eso? Y los que lo tienen. Perseveren. No se descuiden en esta época final. Que el diablo va a tratar de hacer lo más posible. Que usted vuelva atrás. No. Firmes en el Señor. Agarrado de Jesucristo. Pues la vida que Dios demanda. ¿Qué es lo que Dios demanda? No se lo haya para el tristeo. Jesucristo. Cuando era muy de noche. Estaba en el monte orando. ¿Cuántos saben que está en la Biblia? Levante la mano si lo saben. A mí me gusta predicar con un testigo. Está en la Biblia. Si Jesucristo. Cuando era muy de noche. Ponle las cinco de la mañana. Porque a las seis ya amaneció. Cuando era muy de noche. Ponle las cinco de la mañana. Se ve el gozo. A los zapatos. Cuando era muy de noche. Dice que estaba en el monte orando. Y si Jesucristo tuvo que hacer eso. Porque Jesús es aquel cuerpo humano que vivió. Era todo hombre. Pero también era todo Dios. Él como hombre. Tuvo que hacer. Lo que nos iba a dar ejemplo a nosotros. No imite. Atalo con el hermano que usted sabe que Dios lo usa. Imite a Cristo. Cuando era muy de noche. Estaba en el monte orando. Cuando usted madrudo oraba. Mire hermano. Hay evangélicos que son. Más vagos. Que la quijada y arriba. Y esto no se mueve nunca. Esto de arriba no se mueve nunca. Confía se puede. Si se van ellos en el tracto. Se va el diablo también. Al lado se puede. Aquí hay que ser. Firmes. Con hambre de Dios. Y con el corazón puesto en hacer lo que Dios nos ordena por su palabra. Pedientes a la palabra. Hay que buscar a Dios de corazón. Que es que lo dice la Biblia. Cuando me buscares con toda tu alma. Y con todo tu espíritu. Esto no es un jueguito de religión. Yo seré encontrado. Pero es que usted está buscando cualquier cosa. Está buscando a Dios. Que es lo más grande que jamás ha existido. Pero estando en una época tan fina. Cuando pasaran dos mil años. Y estamos en el 2006. ¿Y por qué Dios no nos ha levantado? Porque Dios es un Dios de amor. De misericordia. Y no quiere que nadie se pierda. Y siempre da una oportunidad. Pero. A veces las oportunidades no son muy largas. Y estamos nosotros en esa oportunidad. Porque ya los dos días pasaron. Comenzó. El 2006. El silencio. Se le fue el gozo. Pues no se le debe venir el gozo. Si usted está firme. Goce ese más. Porque vamos en cualquier momento a volar para nuestra patria. Alábelo si puede. Tenemos que alegrarnos que estaba tan. En una época ya tan maravillosa. Usted sabe lo que suena esa trompeta. Si usted está firme. Que usted sienta que. Empieza a volar por esa inmensidad. Y aparece una nube blanca. Esa es la mía. Y se sienta en la nube. No se sienta en una nube ahora. Que va a pasar un balcato grande. Alábelo si puede. Pero con ese cuerpo. Inmortal. Incorruptible. Se sienta en la nube. Chúbese. Ese ejército. Cada uno en su nube. Hasta que en lo profundo del espacio exterior. Encontramos a nuestro jefe. Millones de ángeles con él. Esperándonos ahí. Y de ahí nos guía. Hasta la presencia del Dios Eterno. Que está sentado en su trono. A Dios nadie lo ha visto porque él es espíritu. Sorríese. Al Señor le ama. Pero cuando nosotros lleguemos allá arriba. Vamos a entender que en ese trono donde él está. Por lo que emana del trono. Vamos a entender que ahí alguien está güey. Y es el padre. Pero él nadie lo ha visto porque él es espíritu. La única forma visible de Dios es Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Los que lo tienen levanten las dos manos. Y señalen. Señalen de dónde usted. Señalen de dónde es usted. Porque si lo tienen es porque estés de arriba. Hay muchos. Gloria a Dios. Alábalos si pueden. Poderoso Jesús. Bendito sea su nombre. Sienta. Siente el poder de Dios hermano. Siente el poder de Dios. Siente el poder de Dios. Que si yo siento el poder de Dios ahora. Está cayendo sobre todo el mundo. Está cayendo. Amala y laza. Está cayendo sobre multitudes. Hermanitos que tienen hambre de Dios. Y amigos que han venido. Han venido con respeto. A buscar su salvación. Gloria a todos. Precioso Jesús. Vamos gracias al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. En las profecías que vienen. El rapto de la iglesia es lo que es inminente. En cualquier momento suena esa trompeta. Y los que están firmes en Cristo comenzarán a levantarse. Y cuando suena la trompeta y usted se levanta media pulgada del suelo. Mira, ya no tiene este cuerpo. ¿Y qué tiene? Un cuerpo inmortal e incorruptible. Con el cual vivirá para siempre. ¿No le gustó eso? A mí me gustó. Al lado se puede. Eso es para los que estamos firmes en Cristo. No me diga eso es para los evangélicos. Hay evangélicos firmes en Cristo. Y otros que no están firmes en ninguna cosa. No basta con ser evangélicos. Hay que ser evangélicos. Pero no basta con ser evangélicos. Porque usted tiene que ser un evangélico lleno del Espíritu Santo. Y montones evangélicos ni creen en el bautismo Espíritu Santo. Si se van eso, se va a ver seguro también. Al lado no se puede. Bautismo Espíritu Santo. Mire, hermano. Después de la salvación del alma eso es lo más grande. Porque Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuántos hermanos que están aquí tienen el bautismo Espíritu Santo? Ahora no se levantaron tantas manos. Hermano, ¿qué no lo tiene? No se ponga triste. Búsquelo. Pídaselo a Dios. Pedite y se os dará. Si algo pedís al Padre en mi nombre. Cristo dijo, yo lo haré. Alábalo si puede. Tiene que pedirle a Dios el Padre. Pero si no le piden el nombre Jesucristo. La oración no llega ni al techo de la casa. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nadie más. Ahí no es Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María. Montones de gente le pide a María. Hermano, ¿y cómo María te puede oír? ¿Cuánto tiempo hace que María murió? Y era una mujer de Dios. Ojalá todas las mujeres que están aquí fueran como María. ¿Todo día se puede? Porque si fuera mujer íntegra. Se murió. ¿Se fue? Pero ¿dónde está? Está en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está más allá de las estrellas. Ahí está María. Y la gente le pide. ¿Y cómo para poder oír? A una distancia tan grande como está. ¿Qué le pasó? ¿No hay forma de que te pueda oír? Por eso es que hay que pedirle al Padre. Y el Espíritu Santo es Dios y está siempre con nosotros. Y cuando el Espíritu Santo le pide al Padre en el nombre de Jesucristo. Dios te oye. Porque Cristo está pegadito a nosotros y es el Mediador. Va el mensaje para allá arriba a seguir. ¿No hay otra forma? Al Padre. El que quiera ser oído pida al Padre. Pero si no lo piden en el nombre de Jesucristo, no te oye. Porque el único Mediador es Jesús. En una ocasión Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada. Él es único. Él es único. Él es único. ¿Cuántos de los que tienen aquí, de los que están aquí, cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y los que no pueden levantar la mano, va a levantar mañana. Porque en esta noche usted se va a ir con Cristo. Y mañana cuando preguntamos esto, usted, yo soy también. Alaba. Amaba y soja. Poveroso Dios. Amaba. Hermano, en esto que estamos hablando está la salvación del alma. Es lo más importante. Porque si usted muere sin salvación, dice que unos en la muerte ascienden y otros descienden. Si usted muere sin salvación, va a descender. ¿Y para dónde va a descender? Para el infierno. Y este nombrecito como que no es muy hermoso, ¿verdad? El infierno está en el corazón de la tierra. Y los que se van ahí, ya no tienen oportunidad de salvación jamás. Hay religiones que los sacan de ahí. Y dicen, ellos hicieron ciertas buenas obras. Los embusteros no ven tan garganta y no los siguen, ¿verdad? ¿Por qué es tipo esto? Para salvarse hay que morir en Cristo. Para salvarse hay que morir perdonado por el Dios del cielo. Y el único que intercede a Dios para eso es Jesucristo. Nadie más lo puede salvar. Por eso que la campaña, para que los que no tienen a Cristo en esta noche se lo lleven. Porque el que a Él viene, Él no lo echa afuera. Porque Él vino al mundo, no a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Alábalo si puede. En Cristo no hay muerte, todo es vida, todo es vida. Hay que aprovechar esa bendición, de gratis. Lo más grande que existe, la salvación, que es lo único eterno, de gratis. Pero está en Jesucristo. ¿Y por qué no está en Pedro? Y Pedro fue un hombre de Dios. Sí, pero fue un hombre de Dios, pero en su vida pecó. ¿Y por qué no en Pablo? Pablo fue un hombre de Dios como poco. Pero hubo una ocasión que se metía a las iglesias y le daba una paliza a los hermanos. Todos habían pecado. Todos pecaron. Y estaban destituidos en la gloria de Dios. El único que nunca pecó, tentado en todo, pero sin pecado, ¡Jesucristo! ¡Alábalo si puede! Y si todos nosotros habíamos pecado, pues no puede quitarnos el pecado Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María, porque todos habían pecado. Pero Cristo sí nos puede quitar el pecado, porque Él, tentado en todo, nunca pecó. No hubo diablos que le hicieran pecado. ¡Alábalo si puede! ¿Cuánto levantan la mano? Y alaban a Dios. ¡Alábalo, hermano! ¡Alábalo! Vamos a tener unos minutitos de alabanza. Unos minutitos de alabanza, hermano. ¡Levanta esa voz como trompeta! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Benditos a su nombre! Hay gente que no le gusta el asunto de alabanza. Me lo han dicho a mí cara a cara. A mí no me gusta eso. Y alguien me dijo, no es necesario hacer tanto alboroto. Yo le dije, te equivocaste, cabezón. Hay que hacer tanto alboroto. ¡Alábalo! Hermano, cuando Jesucristo iba moviéndose en su cuerpo humano, siempre estaban detrás de él todos los grandes líderes de aquella época. ¿Líderes? Grandísimos. La mayor parte más malos que el diablo. Sonríe si puede. Iban siempre detrás de Jesucristo. Pero no iban buscando la salvación por Cristo. tratando de qué forma poderlo hacer pasar porque no era ese. Nunca lo pudieron conseguir, pero lo trataban. Sonríe, se recibió la arma. Y en una ocasión los discípulos iban detrás de Jesús. Y ellos, fíjense que los discípulos ni el bautismo de Espíritu Santo tenían todavía. El bautismo de Espíritu Santo vino en Pentecostés. Ellos no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Pero lavaban en voz tan alta que los líderes grandes que iban allí se molestaban. Y en una ocasión le dijeron, maestro, van a callar los gritones esos. Que tengo los oídos que ya no resisto. Jesús le dijo, si esos se callan, las piedras gritarán. Alá de ese pueblo. Sonríase que el Señor le ama. Si él, si él le dijo eso a esa gente trágica, de la cual hay muchos hoy en día también, es porque es tan importante. Y estaban los discípulos, no tenían bautismo del Espíritu Santo, y estaban hablando en voz tan alta. Y los líderes religiosos se molestaron. Siempre la gente que están a media se molestan cuando el que está firme hace sentir su firmeza diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a toda boca! Y si el Señor así lo demanda, hay que hacer como él dijo. Hay gente, hermano, que no. No hay que hacer tanto alboroto. Pues sí hay que hacer tanto alboroto. Porque Cristo lo aplaudió a los discípulos que estaban a toda voz alabando. Y no tenían bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cuántos más los que tenemos el bautismo del Espíritu Santo vamos a tener que levantar la voz, levantar la voz, y alabarlo como él demanda? ¡Aleluya a los discípulos! ¡Aleluya a los discípulos! ¡Aleluya a los discípulos! ¡Aleluya a los discípulos! ¡Poderoso Jesús! ¡Siento la presencia de Dios, hermano! ¡Siento la presencia de Dios que se mueve en todo ese pueblo! ¡Ay, se mueve el Espíritu de Dios por todo ese pueblo! ¡Siento esa presencia! ¡Pídela a Dios que los llene del Espíritu Santo! ¡Ay, Samaria Sábala! ¡Poderoso Jesús! ¡En esto hay que moverse, hermano, conforme a la palabra de Dios! ¡Sea la gloria del Señor! ¡Precioso el Señor! ¡El rapto de la iglesia es el evento inminente que va a sacudir al mundo en todas las partes de la tierra! Porque en todas las partes de la tierra, en los países que usted menos se... ¿Se imagina? La China, el Japón, esos países... Hay gente bien llena del Espíritu Santo. En todo sitio. ¡Se ha bendito el Señor! Y en cualquier momento suena esa trompeta. ¡Sí! Lo único que unos serán tomados y los tibios serán dejados. Porque cuando Cristo dijo unos serán tomados y otros dejados, dijo, los tibios no se van. Los tibios que el Señor le ama. Si usted está tibio y no se ponga triste, caliente, se empiecen esta noche, se empiecen esta noche a lavar en voz alta. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermano, aquí hay que pedir y hay que buscar. No hay otra forma. Pedid y se os dará. Buscad y se os enviará. ¿Dios no va a fallar? Usted tiene que buscar y usted tiene que pedir. Mostrarle a Dios el interés que usted tiene. ¿Quién es el que necesita? ¿Usted o Dios? ¿Para qué Dios no necesita a ninguno de nosotros? Si tiene millones de ángeles ¿qué le sirve? Que a ninguno de nosotros le llega ni al tobillo a ninguno de esos ángeles. Son soberanías que el Señor le ama. Precioso el Señor de su querido. Dios por su amor creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por su amor y por su amor le dio inteligencia. Y si hay algún inteligente busque a Dios. Paso fue que le dieron inteligencia a usted. Ciertos tipos de trabajo y de... No. Para que busque a Dios y escape de lo que viene en breve. alabra que ahí vive. Bueno, el rapto va a ocurrir en cualquier momento pero después del rapto viene la gran tribulación y Cristo lo habló. Dijo, viene una gran tribulación como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Dijo, si no acorta esos días nadie será salvo. eso viene. Los que se fueron alá, pero si puede ¿dónde estaremos? La Biblia lo dice sentados en las mesas de Dios y dice algo que me gusta mucho a mí estarán comiendo y bebiendo en las mesas del cielo. Alguien me preguntó ¿y qué vamos a comer allá arriba? yo dije no te voy a decir lo que vamos a comer porque no lo sé pero te voy a decir que lo que vamos a comer es mucho mejor que el arroz con habichuelas que te comes tú aquí abajo. Alául si puede. Se ha bendito al Señor Jesucristo. Hay tantas cosas allá arriba que nosotros no sabemos que las vamos a ver cuando lleguemos ya aquí. Eso está en la Biblia así mismo. Vamos a gozarnos de haber podido aceptar a Cristo y ser fiel a ese que se dejó matar en una cruz por nosotros. Gloria a Dios. Algunas personas no entienden el sacrificio de Jesucristo. Hermano, ¿por qué tuvo él que morir? Porque todos nosotros estábamos perdidos y todos habíamos pecado y no teníamos forma de salvarlo porque la paga el pecado es muerto. Eso implica condenación. Sin embargo, Cristo murió en la cruz y Cristo nunca pecó tentado en todo pero sin pecado. Por eso él pudo llevar el pecado de nosotros porque él nunca pecó. por eso ¿por qué Pedro no lo pudo hacer? Ni Juan ni Santiago que eran hombres genuinos de Dios ni Pablo que era un hombre tan lleno de Dios porque todos ellos habían pecado. ¿Por qué no le hizo a María? Porque ella también había pecado. Esa religión que dice que María nunca pecó es un embuste. Se tienen que arrepentir en saco y ceniza. ¿Han dado si puede? Sí, porque la Biblia dice que los embusteros no entran al reino en los cielos y cuando uno miente para tratar de ensalzar nuestra religión es doble pecado. No es a religión que hay que ensalzar el que hay que ensalzar es a Cristo Jesús que pagó una cruz con nosotros y llevó llevó el pecado de todos nosotros. ¡Sábala y sojó! Y el Señor en una ocasión dijo no comparto mi gloria con nadie. Sonríe si puede porque ¿quién más pudo hacer algo? Si todo el mundo había pecado. Él lo hizo todo. Sonríe si puede. Cuando en aquella cruz el Señor estaba a punto a punto de morir no por Él porque Él no había pecado por todos nosotros. Cuando estaba a punto ya de morir Dios el Padre trae trae esa cantidad de pecados yo no sé en dónde los pudo llevar porque eran miles y miles y miles y lo puso sobre el cuerpo y su vida. Pero hermano ¿usted sabe lo que es eso? El pecado es la maldición más grande que hay en esta tierra. y el pecado de toda la humanidad viene Dios el Padre y lo pone sobre Jesucristo por eso que usted oye aquel grito que salió de la boca del Señor cuando ya estaba a punto de morir Padre mío Padre mío ¿por qué me has desamparado? Si le había puesto el Padre le había puesto la maldición más grande que hay aquí abajo que es el pecado a su hijo. Mire por eso que Dios es amor porque ¿cuál de nosotros es? Que usted como padre le ponga a su hijo una maldición para que se salve el vecino ¿usted lo hace? Yo no lo hago ¿usted lo hace? Un general a la de ese pueblo pero Dios lo hizo le puso el pecado a Cristo que el Señor lanzó aquel grito ¿por qué Padre me has desamparado? Quiere decir que se sintió que no tenía a Dios porque el pecado esa es la tragedia del pecado que la paga del pecado es muerte muerte cuando el pecado toca a la gente está muerto y Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivientes sea bendito el Señor Jesucristo pero usted sabe lo que es que el Padre le ponga la maldición más grande que existe a su hijo para que salve a sus enemigos porque toda la humanidad aquí prácticamente son enemigos de Dios cuando se convierten y el Señor los perdona y la sangre de Cristo limpia el pecado ahora son amigos de Dios por eso esta campaña para que todos los que están aquí que no han aceptado a Cristo que usted no me puede decir que no han pecado entonces está pecando porque es todo pecado y esta es la oportunidad que Dios les da de que usted venga a Cristo porque fuera de Cristo nadie nadie lo puede perdonar cualquiera pero quien le puede quitar el pecado solo con solo con derramamiento de sangre se puede desaparecer el pecado y eso lo sabían en el antiguo estamento por eso que mataban los animalitos pero la sangre de gente no puede desaparecer el pecado ahora hoy en día si podemos tener la victoria que desaparece nuestro pecado en un segundo y es aceptar a Cristo porque al aceptarlo a Él Él te perdona pero la sangre que Él derramó en la cruz te limpia de pecado que tú te mueres y te vas derechito para el cielo porque no tienes nadie que te pueda condenar ¿cuántos levantan la mano? ¿cuántos levantan la mano y alaban a Dios? benditos a Dios no hay poder en Jesucristo mi alma te alaba Jesús aparte del rato de la iglesia después del rato de la iglesia vieron la gran tribulación hay montones de personas cayeron porque la gran tribulación Cristo mismo lo dijo es una tribulación dijo es una tribulación tan grande como nunca la ha habido en la tierra ni la habrá jamás si usted está en pecado no se entristezca acepte a Cristo en el segundo con la sexta te perdona y aparte de perdonarte la sangre que él derramó en la cruz te limpia de pecado fíjense hermano que algo algo interesante un hombre como Abraham es un hombre genuino de Dios como poco que el Señor en una ocasión cuando vino a la tierra fue a su casa lo visitó y comió con él en su casa y cuando Abraham muere no se fue al cielo y como usted se explica eso un amigo de Dios como ese que no había falta por donde tocarlo y se muere no se puede ir para allá y por qué porque todos pecaron y estaban destituidos y no dice todos menos Abraham y se fue ¿se fue al infierno? no él estaba perdonado y se fue en esa época al interior de la tierra de la superficie de la tierra hacia abajo había un lugar que le llamaban el Señor y la parte de arriba estaban todos los que habían muerto perdonados ahí estaba Abraham y en la parte del fondo estaban todos los que habían muerto en pecado y como estaban ahí gritando porque estaban ardiendo el fuego es el infierno y si todo el que está aquí que tiene pecado se muere ahora mismo usted se va al infierno porque yo le digo eso para que se arrepienta en esta noche y escape porque el único que le puede dar a usted la victoria es Jesucristo que murió por usted en una cruz pagando el precio de su pecado el único que derramó una sangre oiga bien una sangre que limpió desapareció el pecado fue Jesucristo por eso que cuando Cristo muere en la cruz dice que inmediatamente bajando hacia las partes más bajas de la tierra luego subió llevándose todos los que estaban ahí para el cielo quiere decir que él sabía cuando murió que la sangre que él derramó ahí había limpiado de pecado los que estaban en la parte superior no los que estaban allá abajo los que estaban en la parte superior Abraham Jacob David toda esa gente estaban ahí y él lo primero que hizo cuando salió del cuerpo bajó allá abajo y se los llevó no dejó uno limpió la parte superior del Señor mire como Dios honra a la gente que le sirve y se apartan del pecado bueno una persona me dijo hermano yo no puedo creer en un Cristo como ese que todos los que estaban ahí en esa parte superior que no estaban en tormento ni en nada se los llevó a todos y a aquellos abajo gritando porque estaban sufriendo en la carne un martirio ni uno se llevó yo le dije ¿usted sabe por qué no se los llevó? porque Jesús es honesto me dijo ¿cómo que es honesto? ¿usted no sabe lo que es honesto? ah bueno usted no sabía usted no creía que usted era tan bruto habla a ver si puede honesto honesto explíqueme te lo voy a explicar los que estaban allá abajo que estaban en pecado y la paga del pecado es muerte y los que estaban arriba que estaban perdonados por Dios y a esos se los llevó a la vez se puede los de abajo ni uno porque todos estaban en pecado pero pero los de arriba ni uno se quedó a todos se los llegó y si ahora suena una trompeta de aquí de este lugar tú el que esté firme en Cristo vuela y pasa por ese techo como si no existiera alábalo si puede sea bendito al Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús inmediatamente después del rato viene esa esa terrible época de la gran tribulación para que usted se quede en la gran tribulación mejor sería que se arrepienta en esta noche y usted tiene ahí salvación y se muera si se arrepiente y se muere ahí mismo y se va al cielo ya está asegurado para vida eterna pero los que están aquí en la tierra los que están aquí en la tierra que fueron creyentes y se fueron atrás se quedan porque al irse atrás ya no tiene ninguna clase no puede hacer nada Dios al volver atrás volvió el pecado pero los que estamos aquí que tenemos a Cristo que lo hemos aceptado de corazón sabemos que jamás jamás el Señor va a permitir que volvamos atrás mientras nosotros vivamos la vida que Él demanda de nosotros sonríese si puede benditos al Señor después del rato de la iglesia y de esa gran tribulación viene un evento que para algunos es hermoso y para otros no es nada hermoso es la segunda venida de Cristo en el rato el Señor viene a buscar su pueblo y nadie lo ve Él se queda por allá arriba y el Espíritu Santo levanta el pueblo y se lo lleva y cuando se unen con Él siguen para el reino celestial pero sonríese ahora viene el Señor va a volver en una segunda venida donde la Biblia dice que viene con las nubes y todo ojo le verá sonríese sonríese pero lo más lindo del asunto no es eso es que dice que no viene solo ¿quién viene con Él? diga yo sonríese porque todos los que estamos aquí que sentimos ríos de agua viva que cogen por nuestro cuerpo sabemos que estamos escritos en el libro de la vida alábalos si puede y sabemos que cuando Él venga de allá arriba a buscar a buscar su pueblo los que todavía están aquí abajo pero no viene solamente a eso viene en juicio ese es el punto clave viene en juicio juicio es contra contra los pecadores es que usted aceite a Cristo y no permita que esta noche pase va a estar dos noches más aquí y mañana por la mañana hay un culto a las nueve de la mañana averigüe el lugar que es pero en el cuarto día que es cuando ya regresamos a Puerto Rico nosotros regresamos a Puerto Rico de noche no hay otro viaje me gusta eso de la noche porque yo duermo por la noche cuando uno tiene a Cristo y tiene la paz del Señor no extraña gallinero en cualquier sierro se muerde tranquilamente alábalo si puede pero en esta noche aquí hay muchas personas que no son santas pero ahora mismo empieza a decirle Señor yo te amo y yo quiero ser tuyo y yo me arrepiento porque si suena la trompeta ahora mismo usted se va es que en cualquier momento suena la trompeta porque todo está cumplido y uno se va y entonces se queda los que están en Cristo a volar y los que están en pecado se quedan aquí abajo en la segunda venida en la segunda venida de Cristo Cristo viene visible viene con las nubes todo ojo le verá y fíjese bien lo que va a suceder ahí y porque Él viene viene ahí pero no viene solo todos nosotros que nos fuimos en el rapto viene detrás de Él dice que Él viene montado en un caballo blanco alábalo si puede y nosotros detrás de Él todos en caballo blanco también alábalo una preguntita una preguntita ¿cuántos de los que están aquí están seguros que tienen un caballo blanco en el cielo? Gloria a Jesucristo mire si usted no tiene a Cristo no tiene ni una yegua vieja allá arriba en el cielo nada nada sin Cristo nadie va a entrar porque todo el mundo ha pecado y el cielo no acepta pecadores de ninguna forma pero en cuanto usted viene al Señor y de corazón lo acepta la sangre de Cristo limpia todo desaparece todo amado si puede no se puede esperar porque el diablo es muy listo y sabe que tiene aquí mucha gente que no son salvos déjalo para mañana la campaña sigue mañana de aquí a mañana a lo mejor te da un tablazo allá afuera y si pierdes la vida entonces ahí te fracasas no en el momento en que usted oye el llamado no lo deje para mañana mire ni un plato de comida jamás usted ha dejado para mañana porque sabe que a lo mejor se lo come el gato a la casa sonríese que al Señor le ama menos va a dejar para mañana la salvación del alma que es lo único grande lo único eterno lo único hermoso la salvación es la salvación del alma y en esta noche está a las manos para usted porque en el segundo que usted ahí de corazón Señor perdona el Señor te perdona sea bendito Señor alaba lo que él vive precioso el Señor Jesús ¿cuántos saben lo que es la batalla Armagedón? levanten la mano los que lo saben son muy pocos se supone que el pueblo de Dios sepa lo que es eso la batalla de Armagedón Armagedón es un valle que está ahí en Israel ahí está ese valle y entonces en ese valle todas las naciones se vacían todas las naciones con sus ejércitos están ahí y entonces cuando cuando están ahí asaltan asaltan la ciudad de Jerusalén que es la ciudad del gran rey la asaltan y se llevan prisioneros a todos y algunos los golpean y cuantas cosas hacen con ellos entonces desciende Jesucristo y ahora viene con las nubes y todo ojo le verá no se para en ningún sitio derechito a la batalla Armagedón ahora no me diga ahora quién va a ganar la batalla mire cuando Cristo entra no hay nadie que pueda ganar él alábalo si puede pero fíjense lo que dice la Biblia que cuando lenta esa batalla le dije hace un minuto que están ahí los soldados de todas las naciones cuanta nación hay cuantas naciones hay en esta tierra con sus ejércitos están ahí y cuando él entra los ataca y dice que no deja vivo un solo soldado pero ni un solo soldado de las naciones lo deja vivo los mata a todos mi papá es muy bueno pero cuando llega el momento de meter la mano mi hijo más le verían haber nacido a los pecadores no dejó ni uno vivo sonrígase que el Señor le ama sonrígase que el Señor le ama y entonces cuando él ataca a esos ejércitos los deshace inmediatamente va a comenzar algo nuevo que él viene a reinar y va a reinar mil años aquí abajo y el pueblo que le sirve va a reinar con él sea bendito el Señor Jesucristo cuando se acaba esa batalla comienza el gobierno de mil años y ahora no está nadie en el en el lugar en que estaba siempre en Israel ha habido una tremenda no diríamos iglesia pero algo semejante gigantesca y entonces cuando el Señor acaba con todos los ejércitos de la tierra se va y se sienta ahí para reinar para reinar sobre toda la tierra ahí está sentadito el Rey de Reyes y Señor de Señores por primera vez tienen a alguien que valía la pena a la hora se puede y alrededor y alrededor de Jerusalén está el ejército del Señor todos los que hemos buscado a Cristo vamos a estar alrededor alrededor de Jerusalén fuera de la ciudad y él haya sentado allá y ese ejército acá fue pero pero ese ejército cada uno tiene el poder total que tiene que el que le meta mano mi hijo no va a tener oportunidades de victoria con ninguno porque nos ha unido a una profundidad gigante ahí está ese ejército afuera y ahí comienza ese ese gobierno de mil años cuántos de los que están aquí van a estar ahí en ese ejército y a cada uno de nosotros nos van a dar un puesto la salvación es por la fe pero los puestos no son por fe es por trabajo y la gente trabajadora que le sirve al Señor que siempre está buscando hacer algo para Dios y hacer algo para la pobre humanidad van a tener puestos muy especiales unos más puestos otros menos puestos y una vez le pregunté al Señor y le dije Señor y esos hermanitos que nunca hacen nada que ellos llegan a la iglesia así van y vienen y vienen y van pero no hacen nada ¿qué tú vas a hacer con ellos? como yo vi que el Señor no me contentaba le dije por favor dale aunque sea una escoba para que bajen en una esquina y yo sé que el Señor se rió pero cuando yo le hablo eso y porque yo tengo la confianza de hablar de eso porque eres mi amigo esto no son cuentos de vieja él es mi amigo lo último que le dijo a su gente fue ya no le voy a llamar de estos los nombres le tenían ahora son amigos y cuántos los que están aquí tienen amigos amigos aquí en la tierra cuántos los tienen yo los tengo también pero en esos amigos usted no puede tener una confianza porque son humanos y pueden fallar pero todos los que tenemos el bautismo del Espíritu Santo tenemos un amigo gigante que está siempre siempre está con nosotros siempre está con nosotros alabro si puede en ese sí que hay confianza total poberoso en batalla grande misericordia sea bendito el Señor pues en ese gobierno nosotros tendremos nuestra posición conforme al trabajo que usted haya hecho y los esfuerzos que usted haya hecho le van a poner un puesto en ese gobierno unos más y otros menos y yo lo que le dije al Señor se lo dije en forma de broma pero si no han hecho nada y van todos los días a la iglesia bueno ya eso es algo pero hay que hacer algo hay que hacer algo con tantas necesidades que hay nada y dije pues dale una escobita aunque sea o no lo va a dejar en cero dale una escoba para que bajen en alguna esquina sea bendito el Señor cuando yo le dije a ese Señor yo sé que el Señor se río pues cuando el Señor yo le digo algo así se ríe yo siento el espíritu que me coge por la cabeza y yo dije yo sabía que te ibas ajeno alabelo si puede ¿cuántos tienen confianza con Jesucristo hermano? vamos a ver es su amigo es su amigo alabelo si puede con los amigos usted tiene que tener confianza pero amigo como Cristo no lo oye sea la gloria del Señor Jesucristo estamos terminando mi alma te alaba Jesús en el milenio hermano esa va a ser una época de perfección Jesús sentado en su trono en Jerusalén y todos los siervos de Dios gobernando en la tierra ahí no va a haber ningún impío va a estar en ninguna posición y todo va a ser abundante ahí no va a haber no va a haber hambre ni va a haber ninguna cosa ni va a haber pobreza nada de eso todo es abundante ese es el milenio pero el que está frente sentado en su trono ¿quién es? Jesucristo alabra si puede bendito sea el Señor Jesucristo hay poder Jesús viene un evento que va a ocurrir no hay quien lo impida que es el fin del mundo y la Biblia lo dice que Dios va a desaparecer este mundo sonríe si puede el fin del mundo los que tenemos a Cristo no tenemos ninguna clase de temor porque lo que tenemos es temor y antes de que el queme este mundo que no queda ni recuerdo nos van a trasladar hacia nuestra patria y vamos a volar por esa inmensidad y vamos a entrar allá arriba quiere decir hermano que usted a usted hermano Dios lo creó inteligente porque lo creó a imagen y semejanza de él y si lo creó inteligente no lo creó inteligente para trabajo ni para estudio ni para otras cosas esa inteligencia la tiene pero todo esto es temporal te creó inteligente para que busques a Dios y tengas la bendición grande gigante que Dios tiene reservada para ti y no permita que de la joven el diablo de ninguna forma alamados a Dios bendito sea el Señor Jesucristo esos que buscan a Dios y le sirven a Dios estarán reinando en el milenio se ha bendito el Señor Jesucristo mil años con Jesucristo sentado en su trono llevando todo todo imagínense la inteligencia que Él tiene y el poder que tiene todo será perfección sea la gloria de Dios y nosotros estaremos ahí por eso que usted está aquí amigos esta noche porque a usted Dios lo creó no lo creó para el infierno lo creó para que usted sea familia de Él por la eternidad Dios no quiere que nadie perezca Dios no quiere que nadie se pierda pero nos creó inteligentes y nos dio un libre albedrío es decir que usted tiene libertad de escoger lo bueno o escoger lo humano pues en esta noche tiene la libertad de escoger lo bueno y en esta noche amigo usted no salga de aquí sin echarle mano a Jesucristo en breve va a tener una oportunidad esta es la noche usted acepta a Cristo y en cuanto usted lo acepta públicamente que no se avergüenza de Él porque hay gente que sí yo soy a Cristo pero a la escondía es un hipócrita la escondía no funciona públicamente tenemos que decir que yo soy de Cristo y yo amo a Cristo alábalo si puede y si tiene miedo cómprese un German Shepherd para que lo cuide al lado se puede es el German Shepherd un pejo alemán porque ya se puede nada aquí no hay que tener miedo a nada cuando usted tiene a Cristo está todo el tiempo en sus manos cuidado protegido por los poderes del Señor sea bendito el Señor mi alma te alaba Jesús estamos terminando el mundo lo van a destruir eso no va a quedar ni nada pero entonces cuando Dios haga ciertos movimientos vuelve a crear un mundo ya mucho más hermoso y mucho más perfecto que el que tenemos ahora y ese no lo van a jamás a destruir por los siglos y los siglos permanecen precioso el Señor pero en esta noche todas las personas que están aquí que no tienen a Cristo esta es la noche que Dios ha puesto para que usted en esta noche venga a Jesucristo se acerque a Él le diga con humildad yo me acuerdo que usted lo acepte así mismo yo Señor no creo que tenga méritos para que tú me ayudes pero yo creo que tú eres bueno y me vas a ayudar te perdona en esta noche y vas a pasar de la muerte a la vida de la muerte a la vida y vas a pasar de las tinieblas a la luz porque tú el que está en pecado está viviendo en tinieblas y lo más grande vas a cambiar de dueño porque todo el que comete pecado mire lo que dice la Biblia todo el que comete pecado es del diablo pero en cuanto usted viene a Cristo y el Señor limpia su pecado ahora usted es propiedad de Cristo Jesús usted sabe de qué es eso de un diablo tan feo caer en las manos de un Cristo tan hermoso y tan poderoso esta es la noche para usted esto es para usted esto es para usted eso es para usted en esta noche sonríase que el Señor le ama sea la gloria de Dios vamos a estar de pie precioso es el Señor yo voy a estar haciendo una oración pero mientras yo hago esa oración todos los hermanos son miembros de las iglesias que respaldan esta campaña los pastores están aquí todos ustedes estén orando una sola oración hermanos oiganme bien hermanos una sola oración Señor salva los que están ahí perdidos y esa oración ahí ahí despreocupe si usted si usted está ya en las manos del Señor pero solamente ahí Señor salva que no se vaya nadie pero nadie no solo se vaya sin salvación y aquí hay una inmensa cantidad de personas que son miembros de las iglesias si todos ustedes hacen esa oración hermanos no se nos va a nadie no se nos va a nadie de aquí sin salvación mientras los hermanos están haciendo eso yo voy a hacer un llamado estemos bien atentos hermanos haga cada uno tome cada uno la parte suya para que tengamos una victoria gigante si en el llamado hermano en el llamado no me pueden tocar música ni ninguna cosa porque el llamado es algo que tiene que haber un solo propósito pero todos los que tocan música usted está clamando Señor salva la salva salva porque después después van a tener tiempo hermoso porque eso es parte del evangelio pero ahora es salvación de las almas que es lo más grande y todos los hermanos ahí con desespero hermano Señor que no se puede ir nadie sin salvación que prendo los poderes del diablo que los oprime esa es la que tiene que ahora pero mientras eso está en pie yo voy a hacer un llamado empiecen los hermanos a la parte que le toca a usted que que es la oración de que no se vaya nadie de aquí sin salvación padre salve en esta noche todo el que está aquí que no es salvo yo voy a hacer un llamado padre úngeme para eso la munción especial y mientras yo llamo derrama espíritu santo y fuego sobre todo este pueblo función a los hermanos para que oren a toda profundidad y que tú toques a todos los que están ahí que no tienen salvación para gloria tuya poderoso en batalla la gloria para ti Señor amén yo quiero ahora comenzar este llamado y yo quiero en esta noche orar de todo corazón por todas las personas que están ahí en esa multitud que no son salvas que usted no ha aceptado a Cristo o usted lo aceptó en una ocasión y después se fue atrás que es peor todo a mí todas esas personas yo quiero orar yo quiero orar para que Dios lo perdone en esta noche y usted pase de muerte a vida de las tinieblas a la luz y lo más lindo cambie de dueño bendito sea Dios más velocidad yo creo que no hay tengo como 10 segundos a la hora se puede precioso el Señor todos los hermanos en su oración hermano y en esta noche yo quiero orar por todas las personas que hay aquí que no han aceptado a Cristo o personas que estaban en el Señor pero se fueron atrás eso es tan peor que nada todas las personas que en esta noche quieren venir al Señor para que Dios los perdone Dios los salve voy a orar por ustedes bien en breve mientras un ejército grande de los hermanos de la iglesia están orando para que Dios te salve quiero orar por ti para que Dios te perdone Dios te salve en esta noche que tú salgas de aquí de este culto sabiendo que tu nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo porque entiéndelo amigo en cuanto tú aceptas a Cristo de corazón Él escribe tu nombre en su libro el libro de la vida ahí solamente ahí solamente escribe Jesucristo pero acepta inmediatamente Él escribe tu nombre ahí nadie nadie va al cielo si no está escrito en ese libro y esta es tu noche amigo esta es la noche aprovechela y todos los hermanos orando porque usted hermano si usted ahora no está orando para que se salve la gente mire hermano pase entre los que van a aceptar a Cristo no suena conmigo que yo le amo sí porque yo sé de muchas personas que están aún en las iglesias y son evangélicos no le importa un pito lo que se salva cuando suena trompeta y se queden aquí abajo van a saber lo que es ser un tibio al lado se puede todas las personas que están aquí amigos que han venido aquí amigos Dios te trajo porque Dios te ama aprovecha en esta noche y oye amigo cuando en esta noche tú aceptes a Cristo le has hecho el regalo más lindo que jamás le ha hecho a tu familia porque tú eres salvo en el segundo que lo aceptas aquí pero el Señor dice serás salvo tú y tu casa y algo más lindo todavía yo salvaré tus hijos alábalo si puede ay santo siento la presencia del Señor los hermanos orando los hermanos no me fallen orando para que Dios salve todas las personas amigos que han venido en esta noche que quieren en esta noche aceptar a Cristo y pasar de muerte a vida y hacerle un regalo y hacerle un regalo tan hermoso a su familia porque está prometido serás salvo tú y tu casa y salvaré tus hijos todos los amigos que en esta noche quieren venir a Jesucristo levanten la mano donde están que yo voy a orar por ustedes bien en breve para que Dios les perdone y Dios les salve aquí hay un grupo muy lindo de hermanitos que levantan sus manos mantienen la mano levantada y háblenle al Señor porque en el segundo que tú levantes la mano ya Dios empieza a orarte quien más quien más quiere en esta noche venir a Cristo para que el Señor le salve a su familia para el Señor en esta noche lo salve usted acá hay un grupo de personitas que también están levantando sus manos y yo voy a empezar ligerito todos los que levantan la mano que quieren en esta noche aceptar a Cristo muévanse ligerito por donde es que las personas que están allá van a entrar para acá para acá ahí ahí hay una escalera si ven nada más que una si descienda amigo inmediatamente aquí en el centro hay una escalera y hay otra que están entre por la la parte más cercana donde usted puede entrar pero no se vaya a ir sin Cristo no cometa ese error y en cuanto usted llega amigo se acerca a uno de los hermanitos que ustedes ven que están ahí que son los consejeros y ellos le van a tomar sus nombres y otras alternativas pero esos nombres de ustedes me los van a pasar a mí en esta noche yo me llevo los nombres de ustedes para mañana tempranito tempranito bien de madrugada estar orando por usted todos los que quieren a Cristo en esta noche muévanse ligerito no se vaya sin salvación en esta noche amigo querido que esta es la noche de Dios para usted usted muévase de donde esté si está en la parte de arriba muévase hasta que llega a la parte de abajo y entonces sale hacia acá adentro hay salidas inmediatamente los hermanitos le van a tomar sus nombres esos nombres me los entregan a mí que yo en esta misma noche me los llevo para seguir orando por ustedes pero cuando salgamos a Puerto Rico el jueves me los llevo a Puerto Rico a ustedes no me los puedo llevar porque son tantos pero los nombres si me los llevo y eso y eso nunca nunca se votan para nada no están allí en ciertos lugares que los tenemos y todos los días oramos por él si damos gracias a Dios por los que están pasando cuántos cuántos los hermanos que están orando levantan la mano y dan gracias a Dios por lo que están pasando si poderoso Dios es que lo más lo más importante lo más importante es salvación del alma y en cuanto ellos vienen ahí y reciben a Cristo los nombres de ellos están escritos en el libro de la vida Dios te bendiga que alegría verte y saber que has visto venido el Señor Dios bendiga las personas que siguen pasando Dios te bendiga Dios bendiga las personas que siguen pasando fíjense que lo que están pasando son los queridos amigos que ahora ya no son amigos son hermanos estamos contentos de verles y saludarlos poderoso Dios si el papelito que le dan es muy importante para que ustedes vean lo que está escrito que le va a ser de bendición precioso el Señor alguien más amigo no se vaya a ir sin Cristo por nada no cometa un error como ese porque amigo hay veces que Dios nos está dando una última oportunidad yo lo digo porque he vivido esas tragedias en las campañas y si Dios te está dando una última oportunidad en esta noche y tú no la aprovechas jamás vas a tener oportunidad de salvar si una persona en una campaña hace un tiempecito vino pasó al frente y ahí estaba y yo digo pues levanten la mano los que van a aceptar a Cristo él no levantó la mano y los demás levantaron pero él no le dije mi levanta tu mano lo que hizo fue que levantó así y me hizo así y yo volví insistir con él y volví insistir con él volví y levantaba la mano y así así yo le dije ten cuidado porque si esta es la última vez que Dios te va a llamar no vas a tener otra oportunidad jamás y entonces me hizo así más fuerte todavía en esa noche se fue y al otro día por la mañana hubo un accidente automovilístico y ahí uno de esos automóviles lo mató se fue al infierno Dios le estaba dando su última oportunidad sana Dios bendiga el grupo el grupo que ya está aquí al frente damos gloria a Dios por ustedes que cada uno de ustedes vale más para Dios miren que todas las naves espaciales que vuelan en el espacio sea bendito el Señor cuando hay un llamado usted amigo avance pase y pase de muerte a vida y de las tinieblas a la luz y cambie de dueño porque todo el que comete pecado dice la Biblia es del diablo pero cuando usted viene a Cristo eso queda borrado automáticamente bendito bendito a Dios alguien más no lo deje para mañana hermano mañana vamos a estar aquí pero hoy hoy por eso que la Biblia dice es aquí ahora el día del Señor es aquí ahora el tiempo el tiempo apropiado porque dejar la salvación del alma para mañana mire ni el plato arroz con habichuelas lo deja usted para mañana cuanto la salvación que es lo único eterno bendiga las almas que siguen pasando amigo no importa en que parte de ese del estadio usted esté descienda tranquilo que no tenemos apuro descienda hasta que usted llega a las salidas cuando llega a las salidas se acerca a uno de los hermanitos están tomando los nombres ellos le van a tomar su nombre y entonces ellos me van a pasar los nombres de ustedes a mí yo me los llevo a empezar a orar por ustedes desde esta noche hasta hasta siempre sea bendito el Señor sea bendito el Señor no se vaya a nadie hermano sin Cristo no cometa un error de irse usted sin salvación cuando en esta noche usted pasa aquí mire todavía no hemos orado por este grupo lindo que está aquí pero Dios Dios sabe por qué ellos están aquí y ustedes tengan comunión con el Señor porque el Señor está ahí la Biblia dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida Él está con usted ahora mismo háblele Señor yo quiero que tú me perdones ahí mismo usted queda perdonado no sé no sé te voy a hablar algo no se ponga triste si usted se muriera aquí en esta noche ahora mismo sale del cuerpo y un ángel te lleva derechito a la presencia de Jesucristo hasta la muerte es ganancia pero no se me va a morir nada confíese que el Señor le ama al contrario le van a dar vida para que a otros usted también le dé testimonio que se los gane para Cristo sea bendito el Señor bien en breve vamos a estar orando por ellos pero hermanos no se vaya si usted si usted hermano digo amigo si usted amigo querido no ha aceptado a Cristo o fue creyente y se fue atrás no se vaya sin salvación no le dé una oportunidad a Satanás como esa no esta es la noche de usted venir a los brazos de Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señor el que murió en una cruz por todos nosotros el que dijo estoy con vosotros todos los días que está al lado suyo al lado suyo pegadito usted ahí está por medio del Espíritu Santo este es el momento hay que aprovechar el momento de Dios porque lo único que va a permanecer para siempre es la salvación del alma y solo la tiene Jesucristo alguien más alguien más no se vaya sin salvación amigo de donde usted esté vaya dándonos pasos hacia acá abajo no tiene que apurarse mucho no estamos apurados porque queremos que se salve todo el que está aquí en esta noche porque la salvación es lo único eterno donde usted está se mueve y por una de las salidas entra y cuando llegue ahí los hermanitos le van a tomar sus nombres y después esos nombres me los pasan a mí esos nombres yo me los llevo en esta noche tempranito por la mañana ya de madrugada estamos orando por usted mañana es martes y después el miércoles y después el jueves yo salgo a Puerto Rico y en el avión voy orando por usted sí porque eso los hermanos me los preparan muy bien los nombres de todos escritos y eso yo los llevo a Puerto Rico allá en un lugar que tenemos especial están todos los nombres de los que se han convertido y ahí orando por usted día tras día para que jamás se vuelvan atrás una última oportunidad no, no tenemos más tiempo una última oportunidad amigo es la salvación del alma lo más grande que puede existir usted avance ligerito de donde usted está con cualquiera de las salidas entra y cuando llega los hermanitos que están ahí tomando los nombres cualquiera de ellos le va a tomar su nombre y esos nombres yo me los llevo en esta noche para comenzar a orar por usted nuestro trabajo lo tenemos que orar porque el que lo puso en nuestras manos fue el Señor sea bendito el Señor Jesucristo última oportunidad un minuto más de llamada damos gloria a Dios por este grupo tan lindo que ha pasado entiendan ustedes que cada uno de ustedes vale más para Dios mire que lo más valioso que usted me puede nombrar de la tierra porque Dios crea al hombre para que el hombre sea familia de él para siempre por eso cuando el hombre comete pecado ya está fuera pero cuando viene al Señor Él te persona instantáneamente y la sangre que derramó en la cruz te limpia el pecado nadie puede hacer eso nada más que Él porque solamente Él murió en una cruz pagando el precio por nosotros gloria a Dios última oportunidad un minutito 50 segundos los hermanos que están allá arriba orando orando hermano no se me canse hermano no se me canse orando clamando a Dios para que Dios toque los corazones 40 segundos se acaba el llamado pero en 40 segundos usted pasa aquí abajo y al aceptar a Cristo la sangre del Señor limpia todo damos gracias al Señor precioso el Señor gracias Señor 20 segundos más se acaba el llamado pero en 20 segundos usted acepta a Cristo y cambia todo en su vida 10 segundos se acaba el llamado no se vaya sin salvación que la salvación es lo único eterno y lo único importante de lo demás todo es temporal 9 segundos 9 segundos 8 segundos no se vaya sin salvación no cometa un error como ese apenas usted comienza a caminar para acá ya ya gracias a Dios por esa juventud tan linda que viene a Cristo gloria a Dios precioso el Señor fíjense bien los que están los que están aquí al frente óiganme con mucho cuidado fíjense bien hay algunos de los que están aquí al frente que no le tomaron el nombre levante la mano porque yo quiero llevarme los nombres de ustedes para orar por ustedes hay algunos que no le tomaron el nombre de los que están al frente levante esta mano ah bueno quiere decir que le tomaron el nombre a Dios yo me llevo los nombres no es en esta noche solamente ni mañana es para Puerto Rico me los llevo también hay un sitio especial en una parte de mi hogar que yo oro que están los nombres de todos los que han aceptado a Cristo en este ministerio esta es nuestra responsabilidad con Dios y con Dios no se puede fallar sea la gloria del Señor precioso el Señor cinco segundos no se vaya sin salvación muévase donde está para que en esta noche pase de muerte a vida tres segundos no se vaya sin salvación que la paga del pecado es condenación eterna pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo y aquí usted viene es a Cristo que murió pero usted en una cruz un segundo en un segundo pasa de las tinieblas a la luz si los que están tomándole allá aunque yo termine el llamado ellos pasan y Dios los recibe damos gracias a Dios por este grupo tan hermoso pero cualquiera de los que está allá arriba tiene oportunidad yo he terminado el llamado voy a trabajar con los hermanitos que están aquí al frente pero usted donde esté puede salir avanzando y cuando usted llega allí le toman el nombre pasa acá Dios no le va a decir que no Dios bendiga las vidas que están pasando ahora mismo estamos gracias a Dios fíjense bien los que están al frente oigan con mucho cuidado en el momento en que uno pasa aceptar a Cristo en ese momento en ese momento el Señor te perdona instantáneamente y cuando te perdona dice que la sangre que Él derramó en la cruz en su muerte de cruz te limpia el pecado y tú puedes haber sido lo más malo que tú me digas cualquiera que dice ay hermano yo fui tan malo por eso que fue que vino Cristo por los más malos todavía nada aquí una vez usted peca sea el pecado que sea ya está la persona está muerta en el pecado pero viene a Cristo y te perdona instantáneamente no te va a preguntar nada ya Él pagó el precio el precio fue morir morir en una cruz cuando Él nunca había pecado por todos nosotros que habíamos pecado no te va a ir ni no te va a ir